Hay cosas que no se le quita a una familia, es un misterio de guardar enfermedades, es un misterio de no decirte el alcohólico. Siempre hay gente familiar que cubren esa herida, no con una sábana, sino con un pedazo de bronce. ¿Cuántas veces repetía a Óscar una toma? Bueno, hasta que salía, perfecto. Exactamente. Es necesario. Dicen que la última es la mejor. Gracias. 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 Gracias.